Re rápidas. Terminamos esto y comemos ya. Después bulqueamos. Bienvenidos a una nueva edición de Limpiada de Gran Hermano 20-24. En esta ocasión, escuchen. Pero igual si... Dale, ven, Javier. Dale, dale. En esta ocasión les proponemos una actividad de presión para competir en mesa. Mesa Pong. Se vivirán en dos equipos mediante el sorteo previo, rojo y verde. Si querés, Damser, teníamos a cerrar la caja negra ahí. Damser, está re perdido. Está re dormido. La mesa del comedor de la casa se convertirá en una mesa de juego, donde encontrarán 15 asos por equipo. Dos abanicos de madera y 30 pelotitas de ping pong. Cada equipo tendrá dos jugadores en cancha por tanda. Un jugador como lanzador y otro jugador como guía. El lanzador, Chino, venía de un ejemplo. El lanzador deberá colocar sobre la huella de lanzamiento y deberá lanzar la pelotita por sobre la barrera. En realidad esto está mal, es por el costado de la barrera. Haciendo que estas rueden sobre la mesa. Su guía tendrá que guiarlas con el viento que genere con el abanico hacia los vasos. Por ejemplo, Chino. Mirá, Cata. Ahí me tiró Chino en la pelota. Y yo, te voy a meterla. Pero vos, como no la metió, viste. El lanzador deberá colocarse... Está prendiendo, está prendiendo. Escuchame. El primer equipo que logre llenar todos sus vasos con una pelotita sumará un punto, el cual lo notará en su contador. Así repetirá la dinámica del juego hasta que el hermano no le indique. El que logra llenar todo, gana un punto. ¡Terrible! Todo el juego que ella hace es que no puede hacer, es caracol. Ah, Chino. Igual este creo que es mejor el otro. Vamos a hablar de los cubitos, ¿te acuerdas? ¡Ay, ese cubito era terrible! ¿De los cubitos fue una cosa? ¿Pero qué es eso? ¡Eso no! Bauti igual está prendiendo. ¡Uy! Ya estamos todos. Es uno por pareja. No tiene nada que ver. Porque allá es más chiquito. Y después... ¿Dónde te falta el chino? Es Kassel, amigo. No hace el chino. Ah, está re dormido, también. Pétenle atención. ¿Qué más? Yo estoy re dormida, me acabo de levantar. Solo entiendo... Y después, cuando van a la fila de nuevo, cambian. Uno va a ser el que tiró, va a ser de abanico y el otro el que lanzó. Amigos, ala, juguemos ya, juguemos. Dale, salimos, dale. ¿Salimos? Dale, rojo, ¿quién es el rojo? Dale, chicos, actividad y seguimos. Es el simultáneo, ¿eh? O sea... ¿Eh? Sí, practiquemos. ¿Eh? Sí, practiquemos. Bueno, no, pero para ir. Arranco yo y chino, vale. Chino. Estamos con el chino, nos va a salir. ¿Vamos a con quién, sos con Zoe? Ah, el rival y Bautista también. Me encanta estar con nosotros. Yo soy rojo. Dale. Paloma. Arrancamos. Avisale. Che, pará. Arrancamos al mismo tiempo. Pero tiene que caer en cuestión. Va a ser un kilómetro. Tiene que abocar todas. Tiene que avisar, ¿no? O sea, que aboca todas primero, Ana. Sí. Listo. Claro. Bueno, gran hermano, ¿arrancamos? Sí. Vamos a pisar al confesión. Así lo que era. No era así el juego. ¿Vos solo? O bueno, voy con vos. Sí, por otro complejo de... Hay algo de juego que él está... Ah, el chino. Sí, sí. Para mí es tipo... Uno... Es todo el equipo, ¿entendés? No sé qué hay que hacer. En la cualidad, él la revolió. Pero igual... Que ya agarra... Yo lo quería... Practiquemos, ahora, practiquemos. Peluchar todo para que sea todo parejo. Ojalá, yo me agarro tres pedacitos. Ven para pelu. Déjame hacer mucho pedacito. Tres pedacitos, mi... Dame, te lo voy a agarro. ¿Va? ¿Me querés pasar otro tenedor, Mau? Más despacio, ¿no? Te lo tiro. Dame que te lo tiro más despacio. Va. Un poquito más despacio. Más despacio. Igual yo lo voy a agarrar. Te lo tiro más para allá. Porque no es mentira. Está chata. Sí, ya sé. ¿Lo despelucho o no? Sí, sí. Así lo salió... Ah, tenés cuidado porque el clive... El pase... Esta mesa está con declive. No pasa nada. El pase yo te lo hago así, mirá, para acá. Lo vas a arrancar a ver. Vas. ¿Y quién tú salvas? Vale. Qué feo estar tan desmida y levantarse así de golpe. Porque muchos dijeron que erigna algo. ¿Es el que hacer? Ah. No. Igual algo mal está porque si no... Y arriba. Ah. Vamos a hacerlo vos, eso. Arriba. Tirá. Ok. Arriba. Che, es así, solo que la única diferencia... Venga, está. El vas, la pelota que te da en el vaso del otro. Ah. Es así igual nos cruzamos. Está bueno. Es el chino. Y vos, vení. Ah, la hay que llevar hasta allá. Sí, exacto. Listo, dale. Sí, me tira con comba y yo lo traigo para ver. Desde arriba. Pero bueno, está prendiendo bauti así que es normal, es normal. Bueno, ¿estamos? Si te da la canva. Dale, vamos. Bueno, ¿arrancamos? Arrancamos. Arrancamos. Eh, gran hermano, ¿nos das el ok? Va como un jugador, Vito. ¿Tirás vos para Saro? O un poco yo, ¿un poco más? Claro, porque cada uno tiene su arco. Yo te lo voy sacando. Dale, yo lo voy sacando. Comiencen la actividad. Dale, va. Dale, empiecen. Pará, pará, pará. Quedan, pará. Pará. Va. ¿Qué hacemos? ¿Vamos con Te o no? No, de tanto. Bueno, espérame. Comiencen. Uno. Vale, amigo. Tres, dos, uno. Ahí está. Uy. Mate, mate, mate. Ay, se les cayó la mano a ellos. Dale, pájaro. No, pará, tirálo, boludo. Ya lo hice, boludo. Dale, dale. Te la llevas, te la llevas. Te la llevas. No, no lo puedo creer. ¿Qué pelotas? Diego o Ana? Entró a dar uno para el otro. Bien, bien, bien. Dale, va a otro, va a otro, boludo. No, no, va a otro. No, no. No, 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 no. ¿Por qué Darío sigue jugando? No, no, no. ¿Por qué Darío sigue jugando? No, igual deja. Darío, es una. Lo voy cortando y voy a ir sin un después. Tranca. No, no lo peluche. No, de arriba. Tiramos, tiramos, tiramos. De arriba. Tírame, tiramos. Así, tipo. Ay, no, vamos a salir. Llévala, llévala, llévala. Arriba, arriba. Dale, dale, eso, eso. Dale, lleve. Llévala, pasana, está. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Adiós, venganme aianme. Adiós, venganme aianme. Adiós, venganme aianme. Adiós, venganme aianme. ¿Por qué frenaron con la mano allá? Claro, no, no, che. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡No! ¡Basta! ¡Ema, dale! ¡Ema, dale! ¡Esa es la niña! ¡Esta escojante con las cosas! ¡Ahhh! ¡Dale, dale! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Eso! ¡Chéve! ¡Pareciente! ¡Ah! Dale, Juli! ¡No se puede tocar! ¡Dale, Juli! ¡Entra, entra! ¡Bien, bien! ¡Va otro! ¡Anda para allá! ¡Permiso! Pero la puta madre... ¡Muy buena! ¡Van! 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 ¡Otro! ¡Otro! ¡Todo eso es! ¡Yo te tiro! ¡Van! ¡Entra, ahora! ¡Van! 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 ¡Es tan fácil! No, no, no. ¿Te puedo pasar? Sí, pasito. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Si, si, no, no. Pero es que tiene que darse buen. Pero tiene la pelota, no te juzgan ahora. Tiene la pelota. Ahora sí. Vení. Es re difícil, viste. No, no. Ahora, así. Así va la porfa. Está ella. Ahí, ahí. Porque si no, solo me tiraba la pelota de re aburrido. ¿No? No, pues. Yo acabo de cantar con Chino. Ahora, ahora van ustedes, ¿no? Pero vas a tira y vos se abominicas. Yo se las paso bien. Ustedes llévenlas. Hay que quitarlas. Vos tenés que abomincar vos. ¿A dónde vas? Nico. En la boca. ¡Uh! ¡Soplale, soplale! ¿Viste donde rebotó? ¿Están contando al puto? Dale, dale. ¡No! ¡No, no se vale eso! No, no se vale eso. Va otra, va otra, va otra. Va, Juli. Va, va. Va, dale. Va, va, va otra, dale. Pero siempre tengo que ser yo. No. ¿Te lo vi? No, venga otra, venga otra. Ya está, ya pasamos. Llévala, eh. ¿Viste? Es re difícil, ¿verdad? Es un tema, una culpa. Siempre, pero es siempre interesante. Por mí. No, no, no. Mucho más despacito, igual. Ah, ok, ok. Pará. Ahí, ahí. Ahí está. Dale, Ju. Aire, aire. De arriba, de arriba. ¡Ay! ¡Llega, llega, llega! Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. ¡Eso! ¡Golazo! ¡Mierda! Juli, va, va. Va otra vez. Muy despacito. Muy despacito. Vamos empatando. Despacito. Vamos empatando. Vamos empatando. Es que el chino está perdiendo. Ay, yo ve todo el horto. Tenle despacidad. No, no se lo vi, se lo vi. Se le dejaron de inventar juegos a Gran Hermana, porque esto, la verdad... Y para que dejen de jugar con el tenedor, sí. Pero otra cosa. Ya, Juli, ya, ya, va. Dale, va. Dale, dale, dale. ¡Dale! Vamos, esto. Bien, Juli, bien. Voy. Dale, dale, dale. Vas, Dami. Gracias, señor. Bien, Dami, bien, bien. Mira, mira, mira. Atá, atá, boludo. Atadísima la tenés. No debe tocar la pelota, eh. Tranquilo, ahí me llévala, llévala. Dale. Entra, Dami, entra. Esa no, esa no, esa no. ¿Por qué esa no? Ahí está. Pásalo. Toma. Go, go. Gracias. Gracias. Bien, bien. ¿Cómo? Primera, tercera y sexta. Ah, no la debes meter en cualquiera. No, pero se puede, pero hay que tratar de meter en todas. ¿En dónde es? En daro. Cualquiera de estas. Claro, mira. Vamos empatados. Dale, dale. ¡Dale, dale! Decirle a Daro donde tiene que enfocar. Dale, dale. Ya no es cara. Uno que le haya metido. ¿Dónde tiene que enfocar? Ya no es cara. Dejalo acá ahorita. Bien, Daro, bien, bien. Ahora ya es divertido. Pa' otra. La pedido que tenía justo en la... Decirle a Julián donde tiene que enfocar. ¿Acá? No, Zoe, en contra. No, Zoe, en contra, Zoe. Nunca ha visto. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Perfecto. Bien, va otra, dale. Ahí dos en uno. ¿Qué hago? Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Toma, eh, Daro. Para allá, pa' adentro. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. ¡No, Zoe! ¿Dónde? En esta. ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Sí, sí! ¡Va, mi va! ¡Oh, me va! ¡Ya es la vena! ¿En estas o en las primeras? ¡Vamos! 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 ¿Cómo lo hacen? Dejala, dejala Para arriba, de costado De costado De costado De costado En la primera, en la tercera O en las últimas ¡Vamos! ¡Fuerte! Últimas ¡Vamos! 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 ¡Para acá! ¡Para! ¡Ahí! ¡No fuerte! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Vamos! 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 ¿Dónde? ¿Acá? Ahora está lindo ¡Feralo! 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 ¡Acá! ¡Tengo sed! ¡Venite, véstelo! No, amigo ¿Vos podés hacer una? ¿Cá está más, güey? ¿Qué? ¿Se quedan uno, dos? ¿Hasta cuántos puntos son? No comió a nadie ¡No! ¡Para, para, para! Este es nuestro ¿Dónde? ¿Dónde, Flor? En la primera... ¡Arriba en el rojo! ¡Pesci, Pesci, Pesci! ¡Pesci, Pesci, Pesci! ¡Llego! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡La refonda es malo! ¡La refonda es malo! ¡Ah, bueno, estamos re bien! ¡El primero! ¡El primero! ¡Oeste! 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 ¡O cualquiera de estos! ¿Estás sin problema de algo? ¿Me estás cargando? ¡No! ¡Este no! ¡Dale! ¡Dame, que yo no hice ninguno! ¡Dale! ¡Dale! ¡Jugá tranquilo! ¡Una! ¡Tamorre! ¡Chino de mierda! ¡Chino de mierda! ¡Dale! 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 ¡No! 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 ¿Cómo? Vamos ganando. Fue muy rápido. Vamos, Zoe, eso. Primero o tercero, Ami. Para allá, para allá. Para allá, yo. Así, así. Tírame, tirame. ¿Te tiró? Fueron dos, esa. Bien, bien, bien. La puta. Primero, Nicodí. Bien, dale, dale. Ahí, ahí, ahí. Dale, Cata, eso es buena. Dale, dale, dale. Correte, Nicolás. Correte, Nicolás. Trága, trága. Quedan tres. Uno y tres aquí. Uno y tres aquí, Rami. Entré una para allá. Uno y tres. Este, este, este. ¿Dónde? Uno, quedan dos. Falta el uno. Al uno, ahora. Devuelvele. Al uno, ahora, al uno. La primera. Y dígame dónde. Al uno, es importante. Dale. Dale, dale. Dale, dale. Para que Chino está aprendiendo. Si metí toda, boludo. Dale un mapa para el Chino, boludo. La primera, Darío. Si querés. Dígame, dígame. Dale, dale. Claro, uno, eh. Dale. No, no, pero yo no quiero. No, no, no. ¿Segura? No importa. Tienen de vuelta. Bueno, yo saludo. No, no, no. No sé quién. Dale, que quedan dos. Ay, casi. Voy, voy. Quedan siete bolas. Voy, voy. Ocho. Primera, 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 primera. Primera, primera. De costado, de costado, de costado. Arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Dale, chico. Dale, chico. Dale, chico. Dale, chico. Dale, chico. Esta. Esta. Es un competitivo, eh. Voy. Esa falta. Dale, Niko. De arriba, de arriba. Más arriba. No, no. Más arriba. Dale. Arriba. Ahí está. Dale, rito. ¿Cuál es? Esta. Correte, Marí. Casi. A ellos le faltan como 3 o 4, así que vamos a hacerlo una sola. ¡Vamos! ¡Listo! ¡Listos! 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 Bueno, eso es un punto. Eso es un punto. Bueno, que lo digas. Hay que sacarlas de nuevo. Hay que sacarlas de nuevo. Sí, hay que sacarlas. Dancer. No, no, amigo. Miren, Aro. Lo que pasa es que nosotros nos quedamos con ellos y nos quedamos en pausa. Hay que terminarlas todas. Ah, ya está, terminó. Sí. No, claro, tenemos que terminar todas. No, no, no. Este fue el primer mundo. No, hasta que ellos digan. ¡Eres un punto! Claro, pero no es que tenemos que vaciar las cosas para poder ganar. No, porque ganan cuando están todas las pelotas en. Ahora, que van a estar las pelotas ahí. Vaya jugando. ¿Listarón sabe? Mirá, el primer equipo que logre llenar todos sus pasos con una pelotita sumará un punto en el cual anotarán sus contadores. Vamos a determinarlo ahora si después nos encontramos en una Si Fir me tira y yo le tiro y se me cae, que vaya el otro O hacemos hasta que uno meta uno No, 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 porque si no, hasta que uno meta uno Va el otro, va el otro ¿Ponemos un punto cada uno? Otra cosa, ¿mantenemos la pareja o le tiramos así cualquier cosa? No, cualquier cosa, el que quiera Dale, ok, dale Bueno, me tirás Arranco Esperen, pronto Listo 3, 2, 1 ¿Qué vas a hacer esta pelotudec? Un perro, la mierda A cualquiera, a mí, al otro, al otro Bueno, estás jugando más tata No, es un aburrido Es un aburrido Che, Emma, ¿por qué? Che, ¿por qué Emma no participa? Dale, dale, vos, vos Dale, Julio ¿Vos no lo comés? No Después voy a lo que está chinchudo No, no importa No, no, porque no Vale, dale Cualquiera, cualquiera Lo hacemos como todo intento, cabrón No, 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 cualquiera ¿Para qué me levanta? No, no se puede Vení, amigo Chino, así, ahí va Va, lo llevas, lo llevas y no, cualquiera Dale, chino, dale, chino Dale, yo no Dale, dale Yo te lo paso ahora Entra, entra Un ojete, te digo Porque estaba muy difícil Otra, otra, vení Claro, cualquiera menos estas dos Dale, vení a jugar que nos faltan los jugadores Cualquiera menos estas dos ¿Por qué no? No me da gol No me da gol No se cual entró No se, uno tiene que indicar cuando acá Están muy bárbaros. Acá o acá. Al final. No, no, no. Poncha, te tiro otra. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, vamos. Fuerte. ¡No! No se fue. Toma. Más alto. Juli, mirá. Esos tres. Cualquiera haces tres, cualquiera. O acá, últimos cuatro. Últimos cuatro o últimos tres. Creo que ahí entra. Sí, entró uno que tenía. Ah, para, depende de los colores. Tienen que ver los brazos. No, entró uno. Dale, dale. Escuchá, además. ¿Primeros tres o últimos cuatro? Acá. Voy. ¿Primeros tres o últimos cuatro? Dale. Entra solo, Chilo. No la toqué. ¿Qué golazo? ¿Primeros tres o últimos cuatro? Ahí está. Últimos cuatro, además. Salud. No estaba contando quién gobió para preparar los platos. Tráela para acá, tráela para acá. Eso. Va sola, va solita. Va solita, amigo. ¿Qué? ¿Lo voy a comer? ¿Qué se fue? Dale, Vir, vamos. Si tiramos de dos colores, no me sabe. ¿Cómo se hizo de afuera? Si tiramos de dos colores. Si tiramos de dos colores. Si tiramos de dos colores, ¿no? Fue el último cuatro. ¿Podemos tirar de dos? Acá está perfecto. Ahí está. Ahí está. Me diste. Me diste, me diste. Voy solo. Bien, la más difícil. La última es re difícil. ¿Por qué? ¡Eh! 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 ¡Bien! Bien, bien, Nico. Fíjense en cuál y no. Estas no, estas no, estas no No, que cheta, como se almofaste Dale, seguí, 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 seguí No, no, fue 4 Damián comió, Damián comió Sí, Damián comió Eh, Nico, vos comés ¿Pero qué? Mi video es un arroz Eh, prefiero los videos Últimos 4 Oh, Darío, ojo Darío que está lesionado Estas también, estas están en cualquiera Vale, primeras 3 ¿Pero qué? Primeras 3 o últimas 4 ¿Quién va? ¿Para otra? Está muy fuerte esta Vale, cualquiera ¡Bien! 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 Amigo, abaste justo la que no tenía No, pero... ¿A dónde voy? Primeras 3, últimos 4 Acá, acá viene Uhhh, ¿qué? ¿Están todos ahí? Acá, acá tenés 4 A cualquiera de estas Acá tenés todo esto ¡Bien, Emma! No, acá ya se tenía Dale Darío comió Flor, comés Primeras 3 Chino, tenés todos los guardos Todos los guardos Pideoso Pideoso Para que no nos volvamos locos, boludo ¿Qué falta, Chino? ¡Bien, bien! ¿Bien? Es para mantener la mente activa Es para mantener la mente activa ¿Entendés? Tiene por ahí Pará Los refreses Acá Estas dos Todos los trulles ¿Vos no comés? Los verdes ¿Quién más? Acá, mirá, estos tres Los verdes están Bien, bien, bien ¡Bien! 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 ¡Chino come! ¡Bien! ¡Chino come! ¡Bien! ¡Manzana de tujo! ¡Bien! ¡Estos dos! ¡Estos dos! ¡Mirá! ¡Es que la... ¡Nená! ¡Nená! ¡Obvio! Acá ¿Y este es el de...? No se va Es el del chino Un toque más así recto pero más despacio Ahí va ¡O las naranjas! Ahí va ¡Dos y tres! ¿Qué más? Vamos a calentar en el micro ¿Qué has hecho? ¿Vos me ir a comer? 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 Todas las verdes y todas las travesas. O acá, o acá. Acá, acá, todos los dos. ¡Ah, bien! Es que la va. Toma, toma, toma. Fidel no hay más, pero no. ¡Qué risa! Si no, cométete Fidel con el chino como agarró. ¿Pero seguro que da lo mismo? Sí, 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 agarráte el dedo. Yo le pongo un poco de arroz acá. Ahí va, ahí va. Acá tenés todo esto, chino. Hasta acá, mirá. Me servieron casi tiene un macho. Me servieron con él. Chulazo. Vale, bien. No, yo no. Ahí. Otra, otra, otra. Soy, dale. Sí, sí, sí. Miren, dame bien, miren, entró. Frenala, frenala. No, no. ¿Querés Emma a pasar? No quiere pasar. Yo sí quiero, pero si me la tiran. Ema, mirá. Estas dos. Estas dos, mirá. Va otra. Ah. Este es el de Nico. Parala, parala, parala. Te encantó acá, mirá. Te guardo mi pollo, eh. En los otros son de arroz porque el de rotillo lo seguí. Total, yo sé que vos no le mando un poco. Pero la p*** madre. Sí, sí, sí. ¿Tenés estos tres o acá tenés un par? Dale, que entra, eh. Golazo. ¡Qué golazo soy! ¡Qué golazo soy! Dale. Dale. Chino, tenés dos acá, dos acá. Dale, mirá qué golazo. ¿Son esto o esto? Estás Alfredo. Eh, bien, entró. Bien. Dale. Tirá, Julio. A ver. Eh, bien, rescatala. Acá. Mirá vos. Ahora es que le doy una pelota porque le quería dar el coso. De vuelta, va. No, yo ya tenía. Ya tenía. Sí. Dos o tres, este o este. Este o este. Ah, el último. Sí, también este, el medio, pero es más complicado. Pero venís si querés. Pero que tenés que a vos. Claro, dos o tres o este. Amigo, vos tenés que meterte ahí. Si vos no te movés, te voy a ganar. Bueno, bueno. ¿Vos si no te quedás parado ahí jugando a levantar el solo, amigo? No, 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 no. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Pero que juegue alguien del equipo rojo también. Estás jugando a Audi, boludo. Solo. Acá, mirá. Un poco de saltaste el chiquito, amigo. ¿Qué, Mau? Bien, bien. ¿Qué sigue? Daro, vení a dirigirlo primero, eh. Primero. Ay, vení, dale, vení vos. Darío. Con siete bolas, ¿estás? Todo, 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 todo. Mirá, 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 mirá. Agárrate un pedacito más. Estás. No, no, yo estoy bien. No, no, no. No, no. Dale, otra, suave. Vamos a jugar. Pasen al abaniquero. No me hago unos huevitos. Ah, qué... Che, estas son las patas. Y esta. Adiós. Esta, esta bolta. Adiós. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Dale. Acá. Che, Mau, hay infelos ruidos. Sí, a tomándole. Fue como... Es que me di cuenta que si me da vueltas, le tomás. Dale, bro. ¿Alguien tiene que estar? ¿Puedo abanicar? No, 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 no. Es verdad, vos pediste, mirá, nos pusimos todos Dale, dale, podés comer arroz también, porque dale, dale, como eso con arroz Ahí está, dale, dale Golazo, golazo ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Dale, dale, dale Tira para acá, a ver Ahí, ahí, ahí Dale, 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 dale ¡Sí, sí! ¡Ay, me encanta! ¡Golazo! ¿Qué está, nada más? Nos pusieron todos Zafiros nuevos Esta, nada más, mirá, esta, solamente esta queda Rico, rico Así que con paciencia, con paciencia, con paciencia Tranquilo ¡Qué seguro, hijo de puta! ¡Ay, la concha de la logra! Amigo, solo que estas dos quedan Estas dos Eh, yo sigo con eso, no es cual Estas dos no me va a quedar Estas dos no me va a quedar Estas dos no me va a quedar Buen camino ¡Qué buen camino! ¡Qué buen camino! ¡Qué buen camino! Dale, falta, falta Es re rico Falta, falta, falta Falta una, dale Luz se llama Pasito, espacito Acá, mirá Listo, ganamos De vuelta Listo, ganamos ¿Ganamos? ¿Cuál quedó? 2-0 No, otra se repite todo Uy, estamos, pero 2-0 Sobrado Sobrado Entró 2-0, amigo 2-0 Vamos a comer Claro, ya está ¿Cuántas vamos? 2-0 ¿Quién gana? O esas tres ¿Cómo es esto, amigo? ¡Ay, ganó el verde! Este es tu chino Ya está Ya está Ya está, basta Está rebueno ese jueguito Yo le voy a vender un poquito Tu cabra Está rico Nos pusieron zafiro ¿Esto no es más? ¿Esto no es más? Soy el de la perfección ¿Y estos pibos son tuyos, mamá? No, pues son ¿Qué? Nosotros tiramos la bola, ¿ok? Pará ¿Qué le pongo? Queremos la fama Tengo hambre Manteca No da igual 4-3 Pará, amigo Pero no me dejaste contar ¿Un caldito? ¿Pero qué trampo? No sé cómo hacer para comer tanta manteca ¿Eh? No sé cómo hacer para comer tanta manteca Dale, dale Dale No, no valió eso No, no valió eso No jugamos bien Le tiraste la pelota ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Por qué? ¿Está jugando en serio? No, no, estamos acá No, que después es que Contexto Nicolás entró un teléfono Nicolás entró un teléfono No, 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 no Vamos, cuatro, tres, dos, una Va Espera, no me quedé conmigo Está barata Uh, se chocaron Sí, estamos bien Estamos muy bien Ponéle Vamos, ahora lo quité Corre, Julia Oh Qué tramposo No, no No, ninguno está haciendo trampa Qué fruta, no ole el pollo, boludo ¿Vas a lavar? Vos comiste fruta, ¿no? No Seca Manteca No se olviden de los panuelos Después que después nos rompe la huella Sí Oh Lo caí perdiendo ya Lo perdí Perdí el mío yo Soy y fue Yo fui ¿Fue la tía más rápida en la historia? Sí Fue re aburrido Hice trampa, lo vi Lo vi Estuvo buenísimo Sí Sí Hiciste trampa, vamos a ver Mirá Uh 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 Furia Digo Ponela ahí antes Me da un placer 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 Por tramposo Sí, Julia Una, otra, otra Porque la otra me la trampozo ¿En serio? Tío Este quedó todo rojo Tío Le dije Que viene el médico Sí, se fue A ver No usamos los huevos mejor 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 No, no usamos Yo ya me puse los huevos Uy, casi ¿Los huevos? ¿Los tuyos? Nada, sí Abril Acabas con piso, eh Acá, es cierto Es huevo duro así, se te va a explotar ¿Por qué? No se explota en el ritmo No, cómo voy a ir Huevo duro Vos estás No No, pero el terrible se le sacó la cáscara Ah, le sacaste la cáscara No, no para calentar Igual yo he cocinado huevo duro al... Cati tiene que descansar. ¿Sabes cómo las hacía? Les ponía dentro de una... Eso, eso. Yo no hacía eso siempre. Y lo tapaba y sacía. Eso es un mini huevo de huevo. Te quedaba como un shake de huevo. Subía mucho. Llegaba al colegio y me hacía. El huevito. Viste cómo hace ese. Chino, te jugué un ping pong. Te mato. Ponemos la barrera ahí, lo somos de red. Dale. Te voy a tener que matar, entonces. Bueno. ¿Qué es lo que ves? Entró ahí, está ahí. No quiero más hacer eso. Te espero acá, ¿verdad? Yo te lo mía en la puerta. Bueno, te voy a matar. Es que ella va en contra de todos ustedes y dijo que te veo pagada estos días. Me dice, yo desde que llegaste hasta ahora, antes bailabas todo el día, estaba todo así. Ahora estás re pagada. ¿Qué? Todo bien cerrado, qué tipo. Ah, es envidiosa. Yo estoy, te hago así, yo estoy haciendo excelente, así que no te preocupes. Claro. No, yo no entiendo nada. Nada. No, bueno, escuchen, escuchen. Esto es lo que hay que saber. O sea, a las personas que justamente no confían, que en realidad no les tendrían que dar ese tipo de información. Exacto. Solamente hablenle, nada más. Párenme, párenme, párenme. Pero no les cuenten cosas que no hay que contar. Y piensa que te va a salvar a vos, diría, a vos o a Flor y que la votaron porque ya lo pidieron. ¿El qué? Sí. ¿Quién? Ah, no. No. Ah, no, Dami no. Ahí viene. Una nueva. Dami, ¿estás acá en el baño? No. Por eso me quedaba así. Bueno, a las habitaciones yo estaba despierta. Dentro de la discapacidad, estaban todas dormidas. Y dije, bueno, voy a la habitación a los chicos. Sí. Estaba en la cama así con Nico y de nada escucho a Emma y dice, Cheno, ¿y yo de Vengadores qué personaje soy? Yo me quedo así. Lo miran hijo y le digo, ¿cómo sabe? Porque escuchó ayer volvía que me decían a mí que era Thor. Y dijo, yo escuché a una que le decían. Pero jueguemos, Puno. Aquí podemos, por lo menos un tiempo, podemos. Viste que trajeron el Zafirus de Flavua. No, me dio el programa. Y ahora, ahora, ¿te aportó a la casa? ¿Es Mauro y nos dejó re mal cuando? EW, 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 EW. No, me da broma, porque eso es mala persona. No, basta. Eso es mala persona. ¿Jugás ya? Chino, ¿querés jugar conmigo? Sí, juega, Chino, juega. Te estás haciendo el dolor. No te van a jugar, porque encima en mi cuenta soy malísimo. Sin el mango. ¿Jugás en tu mano igual, Puno? Sí, sí. Jugué mucho al tenis yo. Jugué en Momerito, boludo. Jugué en Momerito, boludo. Jugué en Momerito, boludo. ¿Estás jugando el tenis bien y el ping-pong con reina? Uno. El tema es que lo que me pasó siempre en el ping-pong es que hago todo el movimiento como el tenis. Por ejemplo, el chino tal vez haces el movimiento más corto y yo te hago todo así con la paleta. Claro, te digo. Claro, no, además no es viable. Jugué, yo soy un primo. Jugué, la recagué, boludo. Muy bien, pero ¿te acuerdas? El ping-pong me dio una palicia muy normal sin jugar. ¿Quién? Un primo que juega el tenis muy bien. Jugué en el ping-pong porque ya tiene el movimiento calado. Boludo, es olímpico el ping-pong. Sí. Pero se re dan, ¿viste? Cuando... Estoy jugando con un chino al ping-pong. Es un sueño. Un plato que está manchado, boludo, que no sale. Sí, uno enero. Es el negro. Dejá de quedarle dos veces. ¿Qué es, boludo? Jugué, jugué, jugué. Jugué, vino el rey del tejo. Tengan cuidado, mujeres. Igual yo si le juego al tejo a Daro, lo mato. El tema es, bueno. Agregamos así. Traigan el modo del tejo, producción. Yo al Daro lo tengo de hijo. Agregamos a virus nuevos. ¡Oh! Sí. Sí, está... ¿Escuchaste la música? Mirá ese que es de flowers. Es igual de... Sí, sí, ya me lo tiré. Está bueno. Perdón, Matarío. Ahora me pongo las pilas, discúlpame. Muy borderline. Borderline. ¿Cómo vas atrás, pa? Otra vez. ¿No entrenaste? No. Estuve todo el día tomando suave. Cocinaste, todo con Bauti. Sí, hoy lo hacemos. ¿Con peso muerto? ¿Todo? Yo estoy para... Es re temprano. Yo estoy para... Me duermo una hora y arranco. Yo estoy para correr. Si quieren, me sumo. Bueno. Pero no sé si el peso muerto, porque... Podríamos hacer peso muerto. Dale, dale. Recúrate, papá. Bueno, pero no con sus kilos. ¿Manzana no querías hacer también? Sí. ¿Puedes hacer los mismos kilos que de manzana? Sí. O sea, para ser tranqui, un 75% no quiero llegar... Por eso, por eso. Ayer hicimos bien, ¿eh? Yo entrené muy bien. Tengo un poquito de sensación, ¿eh? Sí, un poco, un poco. Un poco, ¿no? Que me re duele y no puedo más. El pecho lo siento, ¿eh? Oh, la cagué. Digo, yo no te digo salvado, pero un poco... Lo siento, lo siento. Tengo. Chico, ¿me prestás el pantalón que me prestaste la otra vez? ¿No te gusta jugar al pool? El azul, ese que te dieron acá con Mercado Libre. Obvio. Para hoy. Sí. Obvio. Oh, sos obar, ya voy a ir a jugar al pool y a tomar una guerra. La risa. Sí, pero... Vos tenés que ir facero hoy, ¿eh? Ay, shit, man. Vos tenés hoy un compromiso. Hola, hola, esa sí. Uh, boludo. Perdón. Amigo, te voy a mirar, ¿eh? Te voy a mirar, ¿eh? Hacelo por vos. No. Hola. Junto vale, te digo, porque hace música. Aparte lo hace re serio, ¿viste? Está tipo así tirado. No, no, no. Está sentado, ¿no? Está sentado así, sacando. Y es que cuando... Mientras Iron Man... Es cuando desaparece la otra mitad. Viste que... Pero él también desaparece. Sí. Es antes de él desaparecer. Y le terminas haciendo así. ¡Bien! Ay, no. Y... J... 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 Gracias por ver el video.